que onda muchachos como están espero que estén muy bien el día de hoy los saludo acá desde estoy desde en venecia con el autopista sur como con carreras 60 como con sí con la 68 más o menos entonces muchos de ustedes habrán visto todas las cuestiones del paro que ha habido acá en colombia últimamente el día de hoy estoy aquí en un bloqueo de la autopista sur ustedes ven allá la gente está recontenta con cantando bailando la gente se pone muy feliz cuando se hacen estas marchas yo también la verdad yo ya digamos que ya no participo mucho de esto no sé por qué ya como que no me gusta arriesgar el pellejo tanto no porque es que eso es lo que ha pasado últimamente la gente que sale a protestar y que sale a marchar y que sale a ejercer su derecho a la protesta cuando se queda mucho tiempo en la noche pues parsec los matan y la policía aprovecha se quitan los números de identificación empiezan a disparar a diestra y siniestra y la verdad se pone un calentado muy y no aguanta arriesgar el pellejo así muchas veces porque pasa esta vuelta básicamente la gestión del gobierno no ha sido nada buena los últimos años durante el mandato del presidente duque el man hace poco estaba sacando una reforma tributaria esta reforma que era para ponerle y va algunos alimentos para quitarle el impuesto a algunos bancos refinerías carbonerías y agravar más a la clase media esto que hace pues parcer la clase media se va a empobrecer más no aguanta esto fue lo que como que rebosó la copa y lo que la gente ya se aburrió y dijo no parcial sabe que toca salir a marchar toca salir a protestar toca salir a pararnos reduro y eso es lo que la gente ha estado haciendo durante las últimas los últimos días las últimas semanas ha salido han salido a protestar unos pacíficamente otros salen simplemente a dañar pero bueno esa es la situación los pongo en contexto básicamente todo esto rebosó la copa lo que rebosó la copa fue la reforma tributaria voy a ver si alguna de las personas que está acá se anima a darme algunas declaraciones y vamos a ver qué pasa a ver es ya empezaron a gasear esto sí no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 porque eso sí que aprovechan y los matan y les pegan un balazo y bailan los ponen a perder y 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